¿Cómo salir bien? Es el... en el nuevo estilo de fotos sociales. Nos lo cuenta el diario en la última noticia. Fíjate que Javiera Díaz Valdés se quejó en Twitter de que nadie sale bonito en esas imágenes. Es verdad. Pero ella sale estupendo. Siempre. Claro. Bueno, a ella no le debe haber gustado tanto porque la pillaron como de prevenida. Hay Hugo Grisanti, salió... y ella se llama... ¿Quién es esa? Esa de perfil. ¿Otra quién es? Bueno, el asunto es que la queja fue una de esas... digamos, la queja fue de una de esas guapas que es casi inimaginable que aparezca mal en alguna fotografía. De hecho, sale estupenda en la fotografía, aunque según ella estaba descuidada, andaba distraída y no se dio cuenta. ¿Cómo lo harán los fotógrafos de vida social para que absolutamente nadie salga bien? Planteó Javiera Díaz de Valdés en su cuenta de Twitter. La duda de la actriz vino porque no la saben iluminar, porque ella dice que uno posa para las fotos y algunos no saben capturar bien el momento, explica ella. No saben obturado el lente, el ángulo del... Exactamente. Y porque además se supone que es un evento social, hay otro tipo de iluminación, no es una iluminación fotográfica. Bueno, pero sí, pero van fotógrafos profesionales a hacerlo. Le pagan especialmente y según la luz tú tienes que también calibrar la cámara. Claro, pero ellos no te dicen, oye, ponte de este lado, porque se supone que te capturan en un momento de distracción. No, en un momento casual. Claro, tú estás así como conversando. Ay, está buena hora. Ay, el evento te... Y el fotógrafo puede estar en cualquier lado disparándola. Pero en general te dicen, podemos tomarle una foto, entonces uno hace como esto. De hecho, hay una guía ahí para saber cuáles son las poses. Oye, sí. Súper natural la guía. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Oye tú, hola. Hola, hola. Acá. ¿Dónde estás? Aquí tenemos tres poses para imitar. Si te sacan una foto en un evento, nos cuentan en el diario de las últimas noticias. Fíjate que el fotógrafo Guille, o Guille, catalán, tiene el secreto. Y él dice, primero. A ver. A ver, tú. Yo, ¿sabes que yo soy actriz? Claro. Actuemos. Tú, de frente a la cámara. Sería actriz, actúa. Ya. Mentón hacia arriba. Mentón hacia arriba. Una mirada serena. No, no tan serena. Ni turnia, ni dormida. ¿Cómo es serena? Serena, no sé, como que miras a lontananza. Ahí de fondo, ¿ah? Pero por qué mentón arriba, no entiendo. Ahí está. Y brazos relajados, relaja los brazos. ¿Qué puedo ser serena, pero con el mentón así? No, pero... ¿Qué puedo ser? No, tiene que... Mentón hacia arriba, brazos relajados, relaja los hombros. No, no tanto, no tanto. Menos, atrás. Mira, los hombros siempre, lo más lejos posible de las orejas. Menos, menos. Más cerca. No, no tanto. No, no tanto. Aléjalo, aléjalo. Aléjalo, atrás. Ahí, pero serena. Serena, mirá, serena. Pero no dormida. Altiva, altiva. ¿Qué es eso? Serena, mira. Mira en el fondo. Mira en el fondo, sube el mentón, baja los hombros. Menos, un poco más. Menos, menos, menos. Pero la mirada, no te olvides de la mirada serena. No tanto, no tanto. Sube el mentón. Tres cuartos. A la izquierda. Ahí, ese es. Pero la mirada no la... Un estilo más casual es no mirar a la cámara y reír para otro lado. Lo otro es posar con actitud. Mira, mira la foto de Javiera. De Javiera, ya, 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 ya. De Javiera. Esa es para arriba, Serena. ¡Oh! Mira la foto de Javiera. Aquí está. Es como la sonrisa distraída. Como la sonrisa distraída, como onda carcajada. Así que estás riéndote con la boca abierta y del lado. Como que la estás pasando súper bien. Entendí. Puede ser la tradicional también o la espontánea. En este caso era la foto que les estábamos mostrando de Javiera Acevedo. La tradicional, fíjate, que es otra de las sorpresas que se encuentran en un recorrido por los blogs de moda. Y es que el fotógrafo experto en este tema, catalán, dice que una persona adopta una pose tradicional que es la preferida de las chicas. Esto les da un toque auténtico al posar, relajadas, con el mentón levemente hacia arriba y con la mirada serena. Oye, dile con el mentón hacia arriba y las que tenemos que dar el plato, ¿qué hacemos? Es que yo creo que no es hacia arriba. ¿Te enseñamos tus platos hondos? Es como eso. Ah, es por la papada. Evitar que se te vea papada y tratar de que los pliegues del cuello también queden disimulados. Serena, ¿cómo mira a Serena? Serena. ¿Cómo es Serena? ¿Cómo es Serena? Oye, y Vesta, Black, también dice que su foto siempre explota la coquetería. Esa podría ser la otra opción, que usted apenas vea que la cámara la está apuntando, haga una mueca, un gesto coqueto, fíjate. A Vesta, Black, le gusta sonreír a la cámara y mirar atrevidamente, pero también es muy casual. Con ella hace una especie de mini sesión de ocho segundos en los eventos y ahí elegimos la mejor de todas. Yo hago unas poses más mula, 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 mula. Y ponen la más mula. En Instagram es muy divertido ver tu fotografía. Es que... Tómate una selfie, por favor. Tómate una selfie. Contigo, porque la compañera tiene que salir en esta selfie. No, pero tómate una selfie para que vean la foto típica de Antonella. La cara, el ángulo, la cara. Ahí, ahí. Ahí, mira, mira. Ahí, Carmen, mira. Esa es la selfie. No me doliques. No, pero hazlo desde el inicio, desde que pones la cámara. Ya. Estás así y de repente viene la selfie. Me molesta aunque esté en mi lado. Salen todas las fotos. ¿No sabías acaso que esté en mi lado? ¿Por qué crees que me siento a este lado de ti? Claro. Sí. No, no, salgo en todas, ¿sí? En todas. Pero está bien, está bien, porque ahora con esa modalidad de selfie, uno siempre registra su mejor ángulo. Oye, espérate. Oye, revisen este artículo del diario La Última Noticia porque les va a ser bien, ¿ah? Salir bien en la foto. Ahí la voy a publicar. A verla. ¿Yo cómo salí? Mal. Pero no importa, si sales tú bien en la foto, el resto da lo mismo. Continúo.